¿Qué tal? Buenas tardes. Sacamos un equipo de 2006 y 2007 para participar en la Copa de Chocope, que está organizando Julio García, la cual es a nivel de toda la provincia, es más para ver el rendimiento de los chicos, cómo están y verlos para poder llevarlos a otros equipos. Con ese fin se hizo el campeonato y gracias a Dios han sido vistos los tres chicos, que son 2006 y 2007, para que los lleven a una prueba a Cantolao. Aquí en la provincia está mi persona con Julio García también, que él va a comandar y los va a llevar allá. Y también va a haber otra en Cinciano. Y todo depende de ellos. Como les digo a ellos, si pasan en Cantolao, bueno, sería bueno para todo Cartabio, ¿no? Y para ellos y para toda su familia fuera una alegría, ¿no? De hecho, aquí ustedes saben que en un equipo profesional ya es muy diferente, te ven el biotipo, el peso, todo, cómo estás alimentado, ahí entran muchas cosas, ¿no? Ahí van a pasar por exámenes, médicos, de todo, por ese estilo, ¿no? Es muy diferente un equipo profesional ya. Aquí tenemos a Leandro. Leandro es un delantero que juega por extremo o de nueve, ¿no? Él es Pierre, que es de Santiago y él viene jugando de volante, ¿no? De volante centro. Y acá tenemos a Cotrina, que está jugando de backs o de marcador izquierdo, ¿no? Bueno, se está evaluando la parte que sean bastante tácticos, la parte física y, como les digo, influye mucho el biotipo en este momento, ¿no? Porque necesitamos gente de talla, que... Porque ustedes saben que en Lima te pidan más eso, ¿no? ¿Ahora cuántos días estarán ellos por la sala? Ellos van a estar en el mismo, en la sede de Cantolao, se van a quedar ahí, va a ser cuatro días y esperemos que todo le vaya bien a los chicos. Todo depende de ellos, nada más. Vengo pidiendo hace tiempo, ¿no? Porque, miren, nosotros tenemos que irnos a jugar a otro lado, pudiendo hacer campeonatos aquí, pero lastimosamente no tenemos un campo adecuado para poder hacer las pruebas acá y yo creo que acá hay bastante talento, aquí en Cartabio, en Santiago de Cabo, en todas partes, ¿no? La cosa es que hay que preocuparse más que los chicos salgan, tengan competencia para poder ser vistos, ¿no?